Si 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 Soy yo Despedido Si Pero Si llevo 5 años en esta escuela Bueno Voy para allá Entonces 5 años Bueno Bueno Voy a Y Haber pasado Porque Por todo eso ¿Te parece si lo volvamos? Me está muy bien Vale Menudo día Joder ¿Y eso? La reforma no Va a acabar con la educación pública Si llevaba 5 años en la escuela Lo sé Aún no me la prueba Esta mañana necesito el Jefe destruyos en su despacho Si te puedes enunciar al resto ¿Quieres ver algo? Si ¿Quieres ver algo? Toma tu café Gracias He escuchado que abro una puerga Hoy en solo a la noche y media Ah Podríamos ir Estaría bien Pero no traemos cuan cartas Creo que tengo aquí materiales para hacerlas Si Si Pero ¿Qué podríamos poner? Porque No se me ocurra nada Quiere ser un mensaje de la vida Tengo una idea ¿Qué tal? Atención Educación en crisis Tenga cuidado de introducir su sabiduría en el pasillo y aula Ah El jugo ahí con el metro Qué inteligente es Pues Sí ¿Podríamos hacerlo? Un saludo ¿Por qué? No 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 Mi No 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 Gracias.